¡Gracias! ¡Y ahí estarán! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Samblán a actuar! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Ya comienza! Si quieres que estén allí, tienes que decir ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Turbosaurios! El Dino Proyecto Peter, ¿cuál es tu tarea para hoy? Bueno, debo hacer una presentación sobre dinosaurios. Para ti, eso es pan comido. Sí, lo sé, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué tal un giro inesperado? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si los dinosaurios siguieran vivos? ¡Qué buena idea! Podría hacer un video. ¡Qué gran idea! Seguro puedes grabarlo con tu teléfono. ¿Con qué otra cosa lo haría? ¡Qué extraño! Siempre están aquí. No creo que se fueran de vacaciones. ¡Mira arriba! ¡Oye! ¡Jerry! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal el mundo humano? Necesitamos ayuda. ¿Dónde están todos? ¡Dormidos! Es la siesta. ¿Y por qué no estás dormido? Porque yo soy asombroso. Sí, debí saberlo. Trabajo en un proyecto escolar. Me vendría bien su ayuda. ¿Qué necesitas que hagamos? Necesito que actúen como... ¡Dinosaurios reales! ¿Entiendes? Y grabaré un video. ¿Una película? ¿Y seremos como... ¿Actores famosos? Algo así. No se diga más. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Muy bien. ¿Listos para el estrellato? ¡Sí, sí! ¡Todos listos! Peter, ¿qué necesitas que hagamos? ¿Cómo podemos ayudarte? Muéstrame todo lo que los dinosaurios harían en tiempos prehistóricos. Como tener peleas y rugir. Muestren de qué están hechos. Creo que estoy hecho de carne y huesos, pero no sabría cómo demostrarte los brazos. No les estamos pidiendo que se peleen en serio. Pueden fingir que lo hacen, ¿cierto? ¡Oh, fingir! Eso sí suena divertido. Sí, sí, hagámoslo. Genial, gracias. ¿Quién va primero? ¿Alguien? Yo primero, junto a Onky. Sí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! Cielos, con esto tendré un 10 Bien, hagámoslo Cámara y acción No, ¿qué ocurre? Pelear es muy desagradable ¿Jerry? Estoy de acuerdo, pelear es solo para tontos ¿Qué les gustaría hacer entonces? No lo sé Podría mostrarles mi lindo jardín No sé si a mi maestra le sorprenda ver a dinosaurios haciendo jardinería ¡Ah, ya sé! Nosotros bailaremos ¡Oh, espléndida idea! Soy un muy buen bailarín Cielos Este es el proyecto más asombroso que he hecho El mejor proyecto de toda tu clase Gracias, son los mejores No olvides agregar el mejor dinotruco de todos ¿Ya todos están listos? ¡Vamos, turbosaurios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguro obtendré un 10! ¡Millones de vistas en línea! ¡Asombroso! Solo hay un pequeño problema Si las personas ven tu video, sabrán quiénes somos Tienes razón, nadie puede verlo ¿Pero ahora qué? ¡Oh, fácil! Peter puede dibujar todas nuestras dinoaventuras ¡Sí! ¡Eres un genio! ¡Sí! ¡Lo sé! Turbosaurios Problemas robóticos Déjenme adivinar ¿Boris y Bruno los molestan otra vez? Sí, la tía Nora acaba de comprarles un nuevo robot Y no paran de hablar de eso ¡Cielos! ¡Es tan moderno! Sí, es grandioso Si tan solo tuvieran uno, jugaríamos juntos Aunque tendrían que saber algo de tecnología Yo también lo vi Digamos que no se parece a nosotros Tienes razón Se me ocurre algo Chuck, esto requiere de tu talento especial ¿Entiendes lo que digo? Sí, vamos turbosaurios Soy un robot Mi nombre es Chuck ¿Debería ser actor de cine? ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡No tema! ¡No es peligroso! ¡Soy un robot! ¡Puede llamarme Chuck! ¡Vaya! ¡Puede hablar! ¡Claro que puede hablar! ¡Eres un modelo de última generación! Fue un regalo de la abuela por ser niños muy buenos ¡Puede hacer toda clase de cosas! ¡Miren esto! ¡Es un gran bailarín! ¡Eso es increíble! También puede hacer ejercicios Además, puede levantar cosas ¡Ey! ¿Tienen que los levanten? ¡No! ¡No se preocupen! ¡Puedo controlarlo! ¡Déjame ver eso! ¡No lo estás controlando! ¡Esto es de tu carro de juguete! ¡Eso quiere decir... ¡Se mueve por sí solo! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Tianora! ¿Por qué gritan? ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Ahí viene! ¡Un robot aterrador nos persigue! ¿Ah? ¡Mmm! Chicos, no parece que un robot nos persigue No escapábamos de ese robot El otro era enorme y feroz Sabía que todos esos juguetes serían un problema No saben qué más comprar Pero tía Nora ¡Un robot gigante nos perseguía! ¡Lo juramos! ¡Cielos, chicos! ¡Qué gran imaginación! ¡Pero es cierto, tía! Está bien Le preguntaré a Katie y Peter ¿Han visto un enorme y aterrador robot? No No vimos ningún robot enorme ¿Viste alguno? No No lo hemos visto ¿Lo ven? No hay robots enormes aquí ¡Está bien, chicos! ¡Pueden salir! Soy un robot Mi nombre es Chuck Necesitamos regresar toda esta tierra a su lugar Para asegurarnos que más nadie caiga allí Bull se quedó dormido Sin embargo, Tori y Chuck están trabajando ¡Está bien, chicos! ¡Qué gran imaginación! ¡Hai! 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 ¡Soy un robot! ¡Mi nombre es Chuck ¡Hai! Turbosaurios El gran proyecto del río Bull tiene cubierto el medio campo Le pasa el balón a Chuck Chuck patea la pelota Y el portero la manda fuera del campo Y supongo que aquí termina el partido Lástima, este iba a ser nuestro mejor partido Busquemos el balón Luego de encontrarlo seguiremos jugando Oigan, puedo verlo Vamos a buscarlo Está por aquí Son preciosos Claro que lo son Pero no podemos jugar fútbol con un erizo Vamos a seguir buscando el balón Esperen ¿Y si... ¿Y si llueve? El río se desbordará y se los llevará a la corriente Tenemos que hacer algo Debemos preguntarle a Katie Es experta en naturaleza Esperen aquí Iré a buscarla Katie Necesitamos tu ayuda Hay una familia de erizos con crías Su hogar está en peligro Eso es terrible ¿Puedes mostrarnos dónde se encuentran? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Ah! 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 ¿Cuál es el problema? Si llueve, el río se desbordará y arrastrará su nido. ¡Ya sé! Vamos a mover su nido lejos del río. Pero este es su hogar. No debemos hacer eso. Tengo una idea. Como no podemos mover su nido, moveremos el río entonces. ¿Cómo lo haremos? Sencillo. Podemos construir una represa y desviar el río. ¡Vamos, turbosaurios! Thor, cabe un canal justo acá. Shock, vi recoge árboles del bosque. Los necesitaremos para la represa. De acuerdo. Bull, arroja sus escombros al río. Aquí mismo. Ahí la construiremos. Y listo. Shock, Onky, ahora coloquen esos trancos. La represa se ve increíble. ¿Sabes algo? Eres muy buena en la construcción. ¡Muchachos! ¡Qué gran trabajo! ¡Gran idea! Gracias a ustedes, el nido de los erizos está a salvo. Ahora sí podemos buscar el balón. ¿Y cómo lo perdieron? ¿Una patada colosal? Sin él no podremos finalizar el partido. Creo que puedo ayudarlos con eso. Shock se prepara, patea y el portero lo detiene. ¡Qué poderosa es la amistad! ¡Qué poderosa es la amistad! Turbo saurios. El bebé fugitivo. ¡Oh! Hoy es el último día de estreno. Vamos, hermana. Yo sé que quieres ver la película. Lo siento, Peter. No podemos de ninguna manera. Oh, no. ¿Por qué no? Justo por esto. Florian no se puede quedar solo. Así que aquí están. Nos preguntábamos dónde estaban. Esperamos y esperamos. La abuela tuvo que ir al pueblo. Así que tenemos que quedarnos y cuidar a Florian. Tenemos que quedarnos. No podemos divertirnos. Ignora al pequeño gruñón. Quería salir a ver una película y ahora lo que hace es quejarse. ¿Y si consiguen a alguien más que lo cuide? ¿Quién? Pues soy muy buena con los niños y este mini humano parece sentirse cómodo conmigo. ¿Crees que puedas quedarte con él por un par de horas, Joe? Gracias. Eres la mejor. No. No, mini humano. ¡Florian! ¡Oh, por Dios! ¿Ahora qué? Niños, ¿están jugando en mi jardín? Aquí tengo su balón. ¡Ahí les va! ¿Florian? ¿Qué haces? Te van a descubrir. Perdí de vista al mini humano. No lo encuentro. ¿Qué? Mantengamos la calma. Joe, alerta a los otros turbosaurios. Florian no pudo haber ido muy lejos. Tampoco está por allá atrás. No creo que se haya escondido dentro de la casa, ¿o sí? Pero ya buscamos por toda la casa. Esperemos que no haya ido muy lejos. Está en el asiento trasero del auto de la tía Nora. ¡Espera! Tenemos que seguirlos. Tenemos que pensar a dónde va la tía Nora. Tienes razón. Debemos separarnos. Chuck, eres genial. Pero la velocidad no es tu fuerte. Deberías quedarte en el bosque. Se van a ir con toda la diversión. Deberías quedarte aquí. Alguien tiene que estar en caso de que la abuela regrese antes que nosotros. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! Tor, ¿por qué te detienes? Está cerrado el paso. Tenemos que encontrar otro camino. ¡Oh, santo cielo! Necesitaré un cambio de neumático. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Mira, Onky! ¡El auto! ¡Es el que necesitamos! ¡Se emocionará! ¡Una entrega de un auto con un mini humano adentro! ¡Adivinen, chicos! ¡Encontramos el auto donde está Florian! Creo que deberíamos regresar el auto al estacionamiento y ver si puedes cambiar el neumático. Sí, así es. Necesito otro neumático. O tal vez un auto nuevo. ¡Hola! ¡Tienen que ayudarme! ¡Se robaron mi auto! ¡Oh! ¡Supongo que no fue así! ¡Y no tiene el neumático desinflado! ¡Oh! ¡Qué día tan extraño! Mensajes misteriosos ¡Oh! ¿Qué sucedió? Parece que Katie te envió tu primer mensaje. ¡Genial! ¿Qué son esas caras? ¿Y por qué me saca la lengua? Se llaman emoticones. Son como un lenguaje. ¿Ves la sonrisa, abuela? Katie te está haciendo saber que está de buen humor. Ahora que sabes cómo escribir mensajes, ¿le vas a responder? Por supuesto que responderé. En cuanto encuentre las caritas sonrientes. ¡Oh! Abuela, ¿qué son esos símbolos que me enviaste? ¿A qué te refieres? Ella fue quien me los envió primero. De ahora en adelante, si necesito decir algo, ya no usaré palabras, sino caritas felices. Miren esto. Tomará tiempo removerlo del camino. Cuida el agua. Cierra el grifo. Esta pared necesita pintura. Y no olvides riegar las plantas. Veamos si en realidad estos emoticones funcionan. ¡Qué calor! ¿Quieren ir al lago? ¡Vamos, turbosaurios! ¡Tomemos un despío! ¡Esperen! ¿Qué es todo esto? ¡Veamos! ¿Por qué hay figuras en las rocas? Es extraño. No estaba en ayer. ¿Crees que sean un mensaje? Pues aquí dice que quiere que movamos las rocas, Peter. Es correcto. Yo digo que alguien quiere que quitemos las rocas y hacia el camino estará libre. ¿Y quién es? Quizás sea un símbolo. Parece una campana quebrada. ¿Un atleta retirado? ¿Crees que podamos cavar bajo las rocas y moverlas? ¿Estás bromeando? ¡Claro que podemos! ¡Todo limpio y despejado! ¡Todo limpio y despejado! ¡Todo limpio y despejado! Y ahora veamos dónde ponemos las rocas. ¿Por qué no llevarlas al lago? Después de todo vamos en camino. ¿Suena bien? Otro mensaje. Nuestro misterioso amigo ataca de nuevo. Uno tiene una pala. Hay que excavar. Y el otro tiene una especie de escoba. ¡Vamos hacia allá! Oigan, miren. Soy un jardinero. ¡Alto! Esas son raíces. Está al revés el árbol. ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Está listo! ¡Agua, por favor! ¡Mucho mejor! ¡Y con esto está listo! ¡Mucho mejor! Hicimos cosas importantes. Esos mensajes fueron útiles. ¿Qué? La abuela me envió un mensaje. ¿Qué significa? Quiere que plantemos árboles nuevos ¡Mira! ¡Una campana quebrada! Así que todos los símbolos que encontramos, me pregunto, deben ser de ella, ¿no? Buen punto ¡Todos fueron puestos por la abuela! Dudo que hayan sido para nosotros, pero ¿para quiénes eran entonces? Preguntémosle ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Dinosaurios? ¿Qué está pasando allí? ¿Peter? ¿Dinosaurios? ¡Un nuevo emoticón! ¡Suscríbete al canal!